Este sitio representa el Pucuyu, es el sitio donde se ubicaba la momia cuando no había ceremonia. Y se puede dar cuenta cómo estaba tallada la piedra para poner las tablas que controlaban el ingreso del agua. Malki Machay habría sido el refugio de los últimos incas quiteños. En lo profundo de la selva subtropical de la parroquia Chuchillán en Cotopaxi, las ruinas del último reducto de los incas quiteños desafía a los investigadores. Allí se conserva un sitio que se supone que hace más de cinco siglos albergó a los protagonistas de la resistencia indígena en contra de los conquistadores españoles. El inca Atahualpa y su más fiel servidor, Rumiñahui, habrían interactuado en este sitio antes de la derrota. El lugar se llama Malki Machay, que en quichua significa sepultura del cuerpo del progenitor de Ayú. La mayoría de los vestigios está sepultada en un área de tres hectáreas de la hacienda Machay. Francisco Moncayo, ingeniero agro-sontecnista, está emocionado con todo este revuelo. Es uno de los propietarios de la hacienda Machay, un paraje tranquilo rodeado por ríos y montañas donde crecen árboles de plátano, lima, naranja, limón y una generosa variedad de plantas ornamentales. La hacienda se levanta a tres horas del centro parroquial de Chuchillán. Bien mis amigos, nos encontramos una vez más en una nueva aventura. En esta ocasión vamos a visitar la tumba de Atahualpa. Así como lo están escuchando, vamos a visitar la tumba de Atahualpa. Pero voy a hacerles el recorrido desde el lugar donde me encuentro. Estoy acá en el terminal Quitumbe de aquí. Para llegar allá tengo que coger un transporte hasta la Tacunga. De la Tacunga tengo que coger un transporte a la Maná. Antes de llegar a la Maná en la entrada hay unas camionetas que te llevan a Pucayacu. Y de Pucayacu hay unas camionetas que te van a llevar hasta este lugar llamado Malki Machay. Así que pues nada gente, bienvenidos a esta nueva aventura más. Aquí iniciamos gente, bienvenidos. Bien gente, el pasaje hasta la Tacunga está a $2 con el ticket $2.35. Bien amigos, aquí estamos ya en el transporte La Tacunga. El pasaje está a $2 con el ticket $2.35. Y en La Tacunga tenemos que coger un transporte La Tacunga a la Maná. Así que pues nada gente, ahí vamos. Bien mis amigos, ya me encuentro acá en el terminal de La Tacunga. Aquí tengo que coger un transporte que va de aquí de La Tacunga hacia la Maná. Así que vamos a buscar ese transporte, mi gente, para continuar nuestro recorrido. Ya amigos, miren compre el ticket. Bueno, ya estando aquí me informaron que era mejor ir directo hasta Pucayacu. Porque de aquí hay un carro que te lleva a La Maná, ¿no? Entonces ese se pasa muy allá. Para no quedarme allá. Y de ahí coger a Pucayacu. Entonces se coge un carro directo desde acá. Se coge un carro directo desde aquí, desde el terminal mismo de La Tacunga. Un carro que te lleva hasta Pucayacu, que es el pueblito. Y de ahí tengo que coger una camioneta que me va a llevar hasta la hacienda Malki Machay. Malki en quichua significaría tumba de los incas. Entonces ahí es donde vamos. Porque ahí mis queridos amigos encontraría la tumba de Atahualpa. Que probablemente ese fue el destino final de los incas. Bueno, vamos a conocer ese lugar maravilloso. Estando aquí en el terminal de La Tacunga. Nos dirigimos hacia Pucayacu. La Tacunga Pucayacu. Tiempo estimado. Tres horas y treinta minutos. La Tacunga Pucayacu. Cinco dólares. Bien mis amigos, hemos llegado acá al pequeño pueblito de Pucayacu. Conozcan un poquito del pueblo. Esas camionetas que están ahí son las que hacen fletes. Y aquí es como un pequeño mercadito. Aquí en esta placita de Machay. Un pequeño mercadito, un pequeño pueblito. Fíjense nada más. Algo que me doy cuenta que acá en Pucayacu no hay señal de teléfono. Miren, está muerto mi teléfono. No hay señal. Increíble, aquí señal de internet no hay. Pero aquí hay una maquinita, ¿no? Que introduces un dólar. Y esta maquinita te da internet acá, ¿no? Porque aquí no hay señal de internet. Miren gente, esta es la maquinita que te daría el wifi, ¿no? Bueno amigos, miren, estoy acá. Y algo novedoso, algo que sucede es que aquí te dan internet, ¿no? Esa maquinita te provee internet a 10 metros de la redonda en ese lugar. Y un dólar, con un dólar tienes 4 horas de internet. Eso es algo, algo locuazo. O sea, no había visto por otro lado. Me imagino que eso funciona en los pueblitos donde pues la señal de las telefonías no llega a tu teléfono. Así que esa maquinita te provee, como te digo, de internet. Bueno, de aquí amigos me voy a Machay. Así que esa es la siguiente parada. Te voy a coger esas camionetitas. Hasta aquí hemos gastado 7 dólares desde Quito, ¿no? 7 dólares con 35 con el ticket de salida del terminal. Y de aquí para allá vamos a ver a cómo están las camionetas, amigos míos. Don Reinaldo, para que la gente lo conozca, usted ofrece servicio de transporte. Cuéntenos, ¿a cómo? Sí, sí estoy listo para darle servicio al alquimachay. ¿Los precios suyos cuáles serían, digamos, hasta la hacienda, la puerta de la hacienda, la tenemos que dejar? Así nada más, 7 dólares. ¿De ahí ya de 7? Dependiendo, de 7 a 10 dólares dependiendo los turistas, la cantidad. Póngame de gente, nada más. Déjame, mi querido amigo. Muchísimas gracias, bueno amigos, ustedes ya conocen a Don Reinaldo, que es la persona encargada del transporte desde acá, desde el pueblito, Pucayacu. Mis amigos, estoy en un punto importante acá en el barrio, bueno, en el recinto Pucayacu, ¿no? Entonces aquí es un lugar estratégico para que ustedes hagan el pedido. Digamos, si ustedes van a la hacienda, van a visitarla o de pronto vienen a la minga y quieren servicio, digamos, de comida, pueden contactarse acá con la señora Edith. ¿Cómo está mi señora? Buenas, dicen que acá la comida es muy rica, a ver. Sí, de todo. ¿Qué nomás es la especialidad aquí? La especialidad de aquí es la criolla. ¿Ya? Caldo de criolla, seco de criolla o el hornado o fritado. Me dicen que acá es el mejor hornadito que hay. Sí, y también hay, también lo típico de aquí es la tilapia. ¿La tilapia? Sí, la típica, como lo pueden ver en la... En el ancho. ¿Cómo le pueden contactar a usted para que hagan los pedidos de comida? Al 670-085. ¿Ya? Sí, ahí me llaman, me dicen para tal día, yo les tengo... Como me piden, yo les preparo y les tengo el termino. Ya mi señora, muchas gracias. Así que mi gente ya saben, ¿no? Este lugar, para que ustedes puedan venir a este lugar. Acá en la ciudad de Pucayacos, donde la comida es realmente exquisita. Bueno, seguimos. Bueno mis amigos, estamos aquí subiendo a lo que serían las ruinas de Malki Machai. Miren, ya desde acá empezamos a ver por este lado, ¿cómo están, no? Originalmente estas piedras que vemos acá en tipo de un cerramiento de casa. Ahorita vamos a preguntarle a mi amigo Francisco, que saludamos acá y lo venimos a visitar a su hacienda conocida como Malki Machai. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes, bienvenidos. Hemos venido a conocer un poco de esto de las ruinas. Cuéntame, ¿desde cuándo se sabe que estas son ruinas de los incas? La historia cambia a mi familia desde el año 2010, cuando un grupo de investigadores llega y nos pide la autorización para hacer una investigación. Nosotros como familia estamos aquí desde 1908, cuando mi bisabuelo le compra la hacienda a Belisario Enríquez y yo soy la cuarta generación que está aquí en Machai. En el año 2010 llega un grupo de investigadores y nos dicen que al traducir el testamento del hijo de Atahualpa, de Francisco, se encuentran los nombres de los Mashquis o los Malkis y los Machais. Entonces empiezan a buscar en todo el Ecuador donde existen esos nombres. Ahí, el primer día nos dieron las conclusiones de que Machai tiene características estructurales incas. Lo dividieron al sitio en cuatro puntos. El Pucuyu, que es el sitio donde la momia descansa cuando no hay ceremonia. El patio ceremonial. Tenemos el baño del Inca y tenemos el Ushnu, que es el sitio o el altar de la momia. El sitio más representativo de todo el proyecto arqueológico. Este sitio representa el Pucuyu. Es el sitio donde se ubicaba la momia cuando no había ceremonia. Aquí descansaba. Y esto necesariamente debería tener un techo. Claro. Por los años y el material que debieron haber utilizado en el techo no existe. Pero las hipótesis son de que esto debe estar techado. Bueno, nos encontramos en el patio ceremonial. El patio ceremonial está ubicado en la posición este o este. Tiene cinco lados y apunta en forma de flecha hacia donde se oculta el sol el 21 de diciembre. Dijimos que el lado norte de la hacienda representa una serpiente que sube desde el río. El patio ceremonial representa la cabeza de la serpiente que apunta hacia donde se oculta el sol. El patio ceremonial es donde se realiza la fiesta, los solsticios. Nosotros, a manera de una indicación de una persona que vino experta en el tema energético, en el tema espiritual, en el tema ufológico, que también aquí se estudian, hicimos un homenaje a un ingeniero famoso en la maná, que es el ingeniero Guillermo Sotomayor Navas. Un personaje en la maná que tenía muchos estudios en los temas ya nombrados. Entonces, esto es un homenaje para él. Todas las piedras que están alrededor, que representan un reloj, como las 12 al norte, el imán se pega en las piedras. Estas son piedras que transmiten energía. Estas piedras existen en todo lado, hay que saber buscar y entender el porqué de las cosas. Entonces, es porque nos han explicado que nosotros las piedras, si las tomamos en cuenta que son nuestras hermanas, son entes que nos transmiten energía y hay que estar sentados en ellas entre 10 y 15 minutos al día. Mucha gente lo que hace es poner un asiento y poner los pies en las piedras. Aparte que la creencia es que nosotros somos energía, por supuesto, con materia, y recibimos energía del sol, de nuestro padre Inti. Aquí también recibimos la energía de nuestra madre tierra, de la Pachamama, y también de nuestras hermanas, las piedras. Entonces, eso es por lo cual nosotros creamos este centro de recarga energética. Y a la vez, es donde en el medio existe la fogata para hacer nosotros las celebraciones, para hacer las ofrendas y los cuatro Raimi se les celebran aquí. O sea, esto se enciende a esa, ¿cómo es? La hoguera o la fogata. En actos ceremoniales sería, ¿no? Nosotros, cuando tenemos la oportunidad de recibir turistas que vienen a dormir aquí, siempre hacemos fogatas. Es la oportunidad de compartir con todas las personas y conocernos. Te expliqué sobre el Pucuyo y el Pacho Ceremonial. En la parte de aquí está el baño del Inca, que es un baño de purificación. Este baño, esta agua viene de una vertiente, en la parte de atrás de la montaña, a unos 200 metros. Y es un agua prácticamente pura. Es 100% natural. Pero eso es lo que más se tomó, el baño del Inca. ¡Ay, wow! Miren qué bonito, ¿eh? Es súper bonito. Lo interesante ahora es que todo esto está a disposición de ustedes, con las medidas respectivas de cuidado, de precaución, de no dañar el sitio. Tú puedes tomarte el agua, hay gente que se viene a bendecir con el agua, hay gente que se quiere bañar en el baño del Inca. Mientras nosotros estemos manejando machéis, son cosas que sí se pueden hacer todavía. Podría mostrar los dos tipos de cómo se cortó la piedra. Esta piedra muy irregular pudo haber sido cortada con golpe, con otras piedras, con algo más duro. Y en realidad sus bordes son muy irregulares. A comparación de esta, que nos dicen que pudo haber sido cortada con madera, y donde tienen estas hendiduras. Y la explicación es que en el invierno, como el agua está sobre las piedras, no se podía hacer nada. Llegaba el verano y el nivel del agua bajaba completamente y se quedaba, y se mostraba las piedras, ¿no? al aire. Hacían trabajos de huecos en las piedras como querían que se parta. ¿Sí? Se insertaba tacos de madera dura, y ese era un trabajo que posiblemente pasaban haciendo durante el verano. Cuando llegaba el invierno, otra vez subía el nivel del agua, tapaba las piedras, y por motivo de que la madera se hincha por la acumulación de agua, al dilatarse explotaban las piedras de una manera como ellos querían que se rompa, ¿no? Al llegar el verano, iban a ver cómo estaban partidas las piedras, y seguían el proceso año tras año, ¿no? Entonces, es increíble. Es una técnica larga, ¿no? La paciencia, la dedicación, y el saber cómo o quién les enseñó a ellos hacer ese trabajo, crean dudas sobre muchas cosas que nosotros los teníamos por dadas, cuando nosotros estudiábamos en las escuelas, y nos enseñaban este tema de la cultura, ¿no? Ok, ahorita estamos yéndonos a la zona de camping. O sea, nosotros tenemos, por suerte, la oportunidad de que las personas pueden escoger su zona de camping, ¿no? Ah, donde quieran asentarse. Sí, sí, la opción es que si quieren dentro del sitio arqueológico son más o menos dos hectáreas, y si quieren fuera del sitio arqueológico, nosotros tenemos la cantidad necesaria de terreno para que escojan dónde dormir, ¿no? Una zona que siempre estuvo tapada con maleza, el día de la vinga nos pusimos a limpiarla, indicando que para la realización de la vinga nosotros tuvimos el apoyo y la guía del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de la regional número 3. Entonces, limpiamos, y se puede dar cuenta cómo estaba tallada la piedra para poner las tablas que controlaban el ingreso del agua. La cantidad necesaria que tenían que pasar a los túneles, porque ahí está el túnel de agua por donde ingresaba internamente hacia el Pacho Cereboñal. Túneles que no se ven, como te digo, pero nos falta ver todo el tema del estudio, de limpiar más por la captación de agua. Porque ahí conecta un río, como un, no sé si sería ya hecho a propósito, o cómo tú lo ves que es eso, de dónde venía el agua aquí principalmente, como la acogían. Nosotros creemos que en el tema cultural, ellos hacen la sequía, es una sequía hecha, tomando en cuenta que cogen el ojo de agua de la vertiente del agua que baja al baño del Inca. El motivo de los años y de los inviernos ha hecho que la sequía se haga mucho más profunda. Porque aquí los inviernos nuestros son bien fuertes. Entonces, el sitio tiene desfobes de agua para evitar que toda el agua corra en gran volumen hacia el sitio arqueológico. Entonces, si tú tomas en cuenta que estamos casi a medio metro o un metro al nivel de la toma de agua, querría decir que posiblemente acá se pueden hacer otras compuertas para controlar el nivel de agua que viene. Sí, con control de agua. Y el exceso pasaría hacia la parte del baño del Inca. Entonces, una de las opciones es hacer una maqueta, posiblemente con alguna universidad, con alguna institución que quiera hacerlo, para que se vea el funcionamiento de Machay en una maqueta ya hecha. Y que la rehabilitación de Machay se la haga por partes. Porque en realidad el costo de rehabilitar Machay, según nos dicen, es alto. Y el tiempo también demoraría unos 10 años en la rehabilitación e investigación de Machay. Bueno, toma en cuenta que cuando vinieron los expertos de Machu Picchu, a nosotros nos consideran un Machu Picchu miniatura, porque la función es la misma. Adorar a un rey en el Perú a Pachacútic. Y nosotros aquí en Machay, a la última momia del Inca que fue Atahualpa. O al último rey Inca Atahualpa, cuando ya fue hecho momia. Este sitio nosotros lo tenemos gracias al Instituto Nacional de Patrimonio de Puerto Viejo, de Hojas Jamoncillo, que nos vinieron a ayudar a construir, por motivo de que los estudiantes a veces tienen el interés de saber cómo, o qué hace un arqueólogo. Entonces este es un sitio que nos, es el tercero que hay en el país. Hay en Puerto Viejo, hay en Cuenca, lo tenemos nosotros. Es una representación del patio ceremonial, y es donde nosotros a los estudiantes traemos, para que ellos excaven, busquen y jueguen a ser arqueólogos. Esto tú lo puedes armar y desarmar. Entonces a veces se le pone el tesoro, se le pone alguna cosa, figuras, una olla, y ellos empiezan a encontrar cómo se encontraría el sitio. Yo te hablé hace un rato sobre un personaje que existe en la maná, que falleció hace unos 15 años, que es el ingeniero Villermo Sotomayor. Y esta es una representación de la comunidad de Pila de Manaví, que habían hecho para el ingeniero Sotomayor. Muchas piezas se habían robado, y esto es parte de lo que recuperamos en la maná. Aquí tenemos dibujos como el león, tenemos la culebra, el sol, tenemos simbología posiblemente sumeria, tenemos escrituras que no sabemos lo que significan todavía, tenemos una sirena, porque nos dicen que aquí representa una aleta. En este sector está representada una aleta, no es un pie. No sé si creen ser una ofrenda o el tipo de comida. Es algo que nosotros nos trajimos para hablar un rato, darle el sentido, porque esto es un rupecabezas en realidad. Así vemos, ¿no? Esto es como parte del sol, ¿no? Eso vemos ahí los rayitos. Sí, sí, sí. Hay el sol, hay la serpiente que está aquí. Existe mucha simbología, también triangular, los círculos, no hay nada cuadrado. Entonces un experto en el tema sumerio, en el tema amazónico, es la persona que nos podría guiar en ciertas partes de lo que significaría esto. Nos da mucha pena de que no estén todas las piezas, pero tampoco lo podemos nosotros manipular mucho. Por eso es en el estado en las que están, porque nosotros no sabríamos cómo limpiarlas correctamente. Entonces eso es algo que hay que recuperar. El león sí vemos que está casi completito, ¿no? Sí, 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 lo logramos. A ver, ¿qué vas a mostrarme ahí, Francisco, que habías encontrado o me habías dicho? Bueno, hace muchos años encontramos esta pirámide cuando nosotros no sabíamos nada sobre el tema arqueológico. Ya. Esta pirámide pertenece a mi hermana, porque mi padre se la llevó. Pero personas que saben de pirámides nos explican que esta es una pirámide de sabiduría y de conocimiento. Ya. Es una pirámide desde que donde tú la ves tiene tres lados. Y están perfectamente cortados, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y algo que representa también es, lo que significa es el peso distinto a la piedra. Oye, sí está pesadita, ¿eh? Y tiene... Y tiene sus tres laditos casi igual, ¿eh? Sí tiene su peso, ¿no? Bueno, prácticamente esta es una piedra que debería estar aquí en el lugar, especialmente cuando haya las ceremonias, porque forma parte del sitio. Amigos míos, miren, esta sería la entrada principal, ¿no? Bueno, por donde antes vine, pues no era la entrada principal, pero doyse en cuenta que esto sí lo era. Francisco me dijo que en el año 2008 el río se había llevado probablemente el ingreso, ¿no? El puente. El puente, perdón, el puente de acceso acá. Y miren, esto así estaba originalmente antes de la minga que le hicieron. ¿Qué día esto fue? No sé mucho, Francisco. Fue el 17, 18, 19 y 20 de septiembre hicimos la minga. Sí, no, esto fue recién, miren. Recién, sí, sí. Y quedó así, miren. Quedó muy bonito ya. O sea que con una... Con unas dos o tres minguitas más, o sea, para la parte de allá donde todavía estaba monte, estaba así como esto, ¿no? Quedaría igual esto descubierto. Sí, calculamos que en cuatro mingas vamos a ser. Por suerte superamos las expectativas de la primera minga y creemos que se limpió un 30% de la hacienda. Nuevamente les invitamos, el primer fin de semana de diciembre va a ser la minga, aprovechando que estamos un poquito lejos del tema de la Navidad y para ver si celebramos las fiestas de Quito aquí en Machaya. Así es, mi amigo, listo. Entonces la invitación ya está hecha, mis queridos amigos, para que ustedes vengan acá y también puedan formar parte de Maik y Machaya. Bueno, gente, estamos bajando a lo que sería, ¿no? El acceso principal acá al templo ceremonial en las ruinas de los incas. Miren, esto originalmente es así. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar acá. Esto viene en forma de serpiente. Miren, amigos, esto viene así. Prácticamente viene acá, como lo dijo mi amigo Francisco, en forma de serpiente que salga del río, ¿no? Así que nada, gente, estamos conociendo Maik y Machaya. Un lugar muy bonito para que ustedes puedan venir a recrearse, a olvidarse un poco del estrés de la ciudad y ustedes pueden acá acampar, ¿no? Pueden traer una carpa, pueden encender una fogata, pueden venir, traer alimentos si desean, o si quieren, acá también hay el servicio de comida, tú lo pides por acá y eso sería, ¿cómo pasas? Puedes pasar los días que quieras, la primera vez tiene el costo de 5 dólares nada más. Si quieres sumarte a la minga, lo puedes hacer. Venir acá a apoyar, no te van a cobrar la entrada, si es para hacer minga, no te cobran la entrada, tampoco el hospedaje, o sea, la dormida. Eso sí, tráete una carpa porque están adecuando todavía lo que son cabañas y ahorita las vamos a conocer donde voy a pasar yo la noche porque me voy a quedar acá a dormir. Vaya dato inquietante, amigos, en el transporte 14 de octubre que me vine, que es la que viene para acá hasta Pucuyacu, solo hace un turno, por ejemplo, vino a las 3 de la tarde, pero sale mañana a la 1 de la tarde. Ahora, si es que quieres salir, tienes que ir hasta la maná y de ahí coger pues un transporte que ahí sí pasan más seguidos. Pero bueno, vamos a llegar hasta este sitio. Miren, aquí sería lo que el río se llevó un puente cuando creció en el 2008 y por ahí era el ingreso principal que se hacía y se venía acá como en forma de serpiente. Como les digo, la parte, esto debería ser plano, como rocas, como piedritas también que tiene el camino, pero le falta hacer un poco de minga porque se ha venido un poco de tierra por acá y también la maleza y todo eso, pero ya el sitio estaría así como lo vamos a ver acá. Como ingresamos acá estaría el camino, pero falta hacer minga para sacar ese poco de tierra y que quede que quede el camino como era, original, de roca, de piedras. Por aquí hay una culebra ahí, gente, miren. Hay una culebra ahí que se está metiendo a esa carpa. Madre mía. Yo le tengo fobia a las serpientes y encontrarme con una serpiente que está ahí que da enloquecida miedo. Esto es conocido también como el Machu Picchu pequeño. Bueno amigos, así se ve de noche esta cabañita donde me voy a quedar yo. Buenos días, estamos en La Piedra que llora, un sitio muy representativo en el proyecto arqueológico. Miren amigos, la diferencia de acá que tenías que hacerlo acá manual, acá lo haces ya con motor, o sea. Este es mi blog, puntual como reloj, activa campanita, suscrito en el flow, este es el J, maldito, te digo yo, la voz de Dan Sal, güey, védemelo, suena macetero, canal verdadero, no tengo rivales, original primero, saliendo de la casa, directo para el guero, grabándolo, para que lo vean primero, yo. Este es el blog de Jota, suscríbete ahora.